Hemos visto su mano firme, como quien sabe hacia dónde está el futuro. Hemos visto su andar certero, como quien ya ha recorrido todos esos caminos. Hemos escuchado su verbo encendido, para despertar al más dormido. Y hoy ese verbo dice, Venezuela, de una vez por todas despierta. Llegó la hora del deber, Venezuela. Llegó la hora de la unión, de la conciliación, de la familia, de la unidad. El líder de la unidad venezolana. El líder que ha iniciado la transición en este país. El próximo presidente de Venezuela, Manuel Rosales Guerrero.